Genesys Cloud CX es nuestra solución líder de Contact Center as a Service, CECAS. Es una moderna plataforma de Contact Center todo en uno, con interfaz de programación de aplicaciones, API, moderna y en la nube, diseñada para la innovación rápida, la escalabilidad y la flexibilidad. Con una única y potente arquitectura de orquestación de experiencias, las organizaciones pueden reimaginar, automatizar e innovar las experiencias para satisfacer las expectativas de los clientes y empleados, e incluso superarlas. Con una única y potente arquitectura de orquestación de experiencias, puede brindar conectividad entre todos los equipos, herramientas e interacciones, y a la vez, aprovechar la omnipresencia de la inteligencia artificial en toda la plataforma. Conecta los datos de todas las conversaciones, sesiones web y eventos del Journey. Estos datos se pueden relacionar, enriquecer y mejorar, para entender mejor el historial de los clientes y la intención de las interacciones. La presencia subyacente de la inteligencia artificial en todas las interacciones permite esta automatización a escala, pronostica resultados y toma medidas, admite interacciones de autoservicio con la información apropiada o envía la interacción al empleado adecuado para una resolución correcta. Es fácil entender qué conocimientos e insights necesita para tener conversaciones empáticas y significativas con mínimo esfuerzo. Así, puede obtener mejores resultados de engagement e incrementar las ventas, todo esto reduciendo la deserción de clientes y la pérdida de empleados. Con operaciones en más de 90 países, nuestra presencia se expande y borra las fronteras para fomentar la globalización del negocio y, a la vez, cumplir con los cambiantes requisitos de certificación y regulaciones locales. Nos aseguramos de que tanto los clientes como los empleados sientan cada interacción como algo cercano y conocido, dándoles la flexibilidad de implementación en todas las regiones, según los requisitos del negocio y la estrategia de experiencia del cliente. Con 13 regiones de Amazon Web Services centrales y satelitales, 17 países con Genesis Cloud CX Voice, la interfaz de usuario en 18 idiomas, una región dedicada a FedRAMP y muchas otras certificaciones de seguridad, los clientes simplifican la entrega de experiencias globales y uniformes. Clientes de todas las industrias y todos los tamaños en todo el mundo están experimentando el éxito con Genesis Cloud CX. Nuestra amplitud y diversificación de clientes les permite aprovechar las habilidades de toda la red de Genesis. Es posible crear plantillas y diseños para comenzar sin demoras, lo cual mejora el tiempo de comercialización y acelera el retorno de la inversión ROI. Genesis Cloud CX permite que cada capa del negocio coordine los recursos en función de los indicadores claves de rendimiento, KPI, que más importan. Lo hacemos a través de las cuatro capacidades centrales de las soluciones CICAS. Journeys de clientes independientes del canal. Experiencias personalizadas y orquestadas. Gestión de la experiencia del empleado. Conocimiento e insights. Crea experiencias compartidas basadas en la empatía para generar rapport que crea una relación de lealtad con los clientes y empleados. Tomemos el ejemplo de nuestro cliente G-Bank. El mercado inmobiliario es extremadamente competitivo. Las tasas de interés están por las nubes y algunos compradores necesitan actuar rápidamente cuando encuentran el hogar perfecto. Escoger al prestamista ideal es vital y los bancos sienten la presión de la competencia. El departamento de marketing de G-Bank realizará una campaña saliente por correo electrónico usando Genesis Cloud CX para informar a sus clientes sobre una nueva oferta especial. El contact center en la nube recibió notificación de esta nueva campaña y se debe preparar para el posible flujo de interacciones entrantes. G-Bank es capaz de estimar el volumen de tráfico y los resultados con los datos del historial del cliente gracias a una herramienta de modelado de escenarios. Audience Estimator que permite seleccionar el resultado deseado que mejor se alinee con la campaña. Gracias a las recomendaciones preestablecidas es más sencillo elegir entre los flujos de servicio con o sin asistencia de la gente, ya que se cuenta con los insights que ayudan a comprender el impacto en los recursos y se orienta a la asignación de los mejores recursos para atender el flujo de interacciones esperado. Con Audience Estimator usted puede alinear las estrategias en todo el negocio y ser proactivo a la hora de preparar los recursos para el éxito. Los administradores pueden configurar la orquestación inteligente de procesos para que los journeys sean personalizados y fluidos, tanto en los flujos de servicio con y sin asistencia de agentes, dentro de Genesis Cloud CX. Architect es un editor drag-and-drop de flujos, arrastrar y soltar, de orquestación fácil de usar. Esta herramienta de poco código y simple, pero muy potente, permite a los usuarios técnicos y no técnicos crear y editar los flujos rápidamente. Se ensamblan criterios predefinidos para crear flujos de interacción simples o sofisticados, pero pensados para optimizar el journey del cliente y para que sea más natural, conversacional y conectado, usando todos los canales, eventos y datos disponibles, y en tiempo real. Genesis Cloud CX le permite diseñar e implementar un bot, programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas, desde la misma interfaz que usa para todo lo demás. Esto le ahorra tiempo y reduce la complejidad. Nuestro Dialog Engine Bot Flow Builder le permite incorporar componentes críticos de la tecnología de aprendizaje automatizado, Machine Learning, para crear el mejor bot, que simplificará y mejorará el journey del cliente. O bien, puede traer su propio bot para resolver casos de uso específicos. Analice rápidamente todas las interacciones digitales y de voz, en busca de las intenciones y los enunciados de los clientes que puedan servir para entrenar a los bots y mejorar el procesamiento del lenguaje natural y las interacciones de autoservicio. Esto aumenta la precisión de las respuestas de su bot, así como el nivel de contención en los canales digitales. Intent Miner también proporciona información o insights más profundos sobre lo que están buscando los clientes e identifica los temas más candentes que pueden utilizarse para automatizar los flujos y mejorar las bases de conocimiento. Haga que cada engagement sea más inteligente utilizando Knowledge Workbench. Mejore la experiencia de autoservicio del cliente. Los servicios de conocimiento utilizan la comprensión del lenguaje natural, NLU, para brindar la información y responder con éxito a las preguntas. Esto mejora la resolución en el primer contacto y la satisfacción del cliente. G-Bank es capaz de utilizar estos servicios de conocimiento para proporcionarles a sus clientes respuestas rápidas sobre la oferta, sin tener que ocupar recursos valiosos. Asegúrese de que la información crítica y dinámica llegue al agente a través de una interfaz inteligente. Muestre datos del cliente, interacciones previas y conocimiento crítico. Utilice Agent Assist de Genesis Cloud CX para obtener información basada en inteligencia artificial o integrar el asistente virtual de otro proveedor como Shelf. Asista a los agentes en tiempo real. Expanda las capacidades de los empleados rápidamente. Mejore la satisfacción del cliente con personalización y resoluciones rápidas. Genesis Cloud CX es una herramienta simple, pero muy potente, para crear acciones orquestadas que les da a los clientes como G-Bank la flexibilidad de combinar los flujos de servicio con y sin asistencia de agentes en todas las interacciones entrantes y salientes. Con personalización intencional y optimización en tiempo real a cada paso, las experiencias son más empáticas. Veamos cómo se vería desde la perspectiva del cliente. Darcy recién empieza a buscar un hogar nuevo. Es cliente de G-Bank y hace poco recibió un correo electrónico con una oferta para quienes deseen comprar una vivienda. Siente curiosidad y quiere saber más sobre lo que G-Bank tiene para ofrecer. Así que hace clic en el enlace que la lleva al sitio web de G-Bank. Inicia sesión y empieza a ver la página. A medida que Darcy empieza a interactuar con la página, la función de Engagement Predictivo va siguiendo su journey por el sitio web sin ninguna intervención humana. Genesis Cloud CX es capaz de identificar a Darcy como posible destinataria de la oferta de préstamo para una vivienda. Darcy le dice al bot que está buscando los términos y condiciones más actualizados para miembros de las fuerzas militares. Como el bot ya fue entrenado previamente con Intent Miner, reconoce rápidamente que Darcy está buscando la página de términos y precios especiales de la nueva oferta. Los bots con comprensión del lenguaje natural, NLU, de Genesis Cloud CX ayudan a resolver las consultas de los clientes rápidamente, mejorar la cobertura y reducir las limitaciones de recursos. En este momento, la Inteligencia Artificial IA de Genesis Cloud CX ha detectado la coincidencia de un patrón específico y genera una acción inmediata. Gracias al monitoreo en tiempo real, G-Bank le pregunta a Darcy si le gustaría hablar con un agente para comenzar el proceso de solicitud del préstamo. Darcy dice que sí y el bot sin interrupciones la transfiere a un agente en vivo. El enrutamiento predictivo ayuda a que clientes como G-Bank eviten que la productividad de los agentes y la satisfacción de los clientes entren en conflicto. Utiliza Inteligencia Artificial para analizar continuamente más de 100 puntos de datos sobre los clientes y los agentes para detectar patrones. Logra entregar las interacciones de voz por correo electrónico, mensajería web y redes sociales, como la de Darcy, al agente más apropiado y de mejor calificación disponible en tiempo real y sin complicaciones. Opte por la automatización completa con Inteligencia Artificial para mejorar los resultados de los KPI importantes, como el tiempo promedio de atención y la velocidad de transferencia. Con un programa único en su clase que le permite descubrir, probar y comprar. Obtenga reportes de evaluación al instante que identifican las colas con mayor potencial de mejora. Implemente con un solo clic y verá resultados de inmediato. Esto le permite optimizar los resultados y reducir la gestión de colas complejas mediante la automatización. Genesis Cloud CX ha decidido que MJ es el agente adecuado para manejar la interacción por chat de Darcy. Con una interfaz moderna, MJ puede manejar varias interacciones al mismo tiempo en los canales de voz y digital. A menos de 10 segundos de que se inicia la nueva interacción, los agentes reciben la información sobre quién es el cliente, qué desea y por qué, para atenderlo mejor. ¿Quién es el cliente a través de los datos de gestión de relación con el cliente, CRM, integrado, que le permite a la gente personalizar la interacción? ¿Qué camino ha recorrido el cliente para llegar a este punto? ¿Si tiene historial de compra, el historial de navegación o más? ¿Y por qué estaría comunicándose? El centro de atención está en la conversación y no en el canal. Poder ver el historial de conversación, gracias a la mensajería asíncrona, le permite a la gente retomar la conversación donde haya quedado y el cliente no tiene que repetir información. Nuestra interfaz es fácil de usar y permite que los agentes atiendan interacciones simultáneas en varios canales. MJ puede continuar rápidamente interactuando con Darcy en el canal que ella prefiere en ese momento. Al instante, Agent Assist está monitoreando la conversación en tiempo real, extrayendo información de la base de conocimiento y brindando a MJ la información crítica para seguir a Darcy en su journey. Agent Assist reduce el tiempo de aprendizaje de la gente y mejora las capacidades de los empleados. También reduce el tiempo promedio de atención y mejora el índice de satisfacción del cliente, CSAT. MJ cierra la llamada enviándole a Darcy un correo electrónico, tal como se lo solicitó, con un enlace seguro a la solicitud del préstamo. Le pregunta si puede ayudarla con algo más y termina la llamada. Genesis Cloud CX pone a los agentes al mando de la interacción, ya que les brinda las herramientas y los conocimientos oportunos para que puedan sentirse menos estresados y más capaces de actuar con empatía. La función de administración de recursos de Genesis Cloud CX permite desarrollar y mantener al personal comprometido y empoderado, sabiendo que los empleados comprometidos son los que motivan una mejor experiencia del cliente. Veamos cómo se hace a través de nuestro agente MJ. Arranca el día y MJ verifica su cronograma de trabajo usando la aplicación móvil intuitiva Tempo. Esta semana tiene un conflicto de horario porque su hija juega un partido de fútbol, así que ingresa fácilmente al dashboard de la gente y cambia su turno por otro que se ajusta mejor a sus necesidades. MJ maneja fácilmente el equilibrio entre su vida laboral y familiar, lo cual le da más control sobre cuándo trabajar, incluidos los descansos y los turnos. Organiza sus preferencias de horario para los próximos tres meses, ya que sabe que su hija jugará al fútbol cada jueves por la tarde y no quiere perdérselo. Estas capacidades mejoran el engagement de los agentes y reduce su rotación. Genesis Cloud CX ofrece un centro personalizado para los empleados, al que pueden acceder con un solo clic a todo lo que necesitan para comprender y mejorar su desempeño y desarrollar sus carreras. MJ ve su programación de trabajo, evaluaciones de gestión de la calidad, calificaciones de desempeño y tendencias, contenido de aprendizaje asignado y sesiones de coaching. Genesis Cloud CX facilita la gestión integral del journey de desarrollo del empleado y garantiza el engagement y la satisfacción de la gente y con ello se reduce la rotación. Con los agentes trabajando en lugares remotos, también es importante fomentar el trabajo en equipo. La gamificación está presente en todo Genesis Cloud CX. Puede establecer un nivel de desempeño en función de los objetivos individuales y personalizados de cada agente, que deben alinearse con los objetivos clave del negocio. Luego podrá monitorearlo, visualizarlo e incluso recompensarlo. MJ ve cuál ha sido su desempeño según la cantidad de puntos que ha sumado, así como cuál fue su mejor día, semana y mes. La tabla de posiciones muestra quiénes son los miembros de mejor desempeño en el equipo. Los cuadros de mando de desempeño, scorecards y las tablas de posiciones en tiempo real fomentan la cultura de aprendizaje, la equidad y la transparencia y aceleran la inducción de los agentes nuevos. Por medio de herramientas de juego, se estimula el desempeño de los agentes en función de los objetivos clave del negocio. Revea rápidamente el desempeño del día anterior. Desde una interfaz intuitiva, los agentes no solo pueden ver las interacciones pasadas, sino también su desempeño según los KPI designados. Como las evaluaciones están vinculadas directamente con las interacciones, MJ puede revisar rápidamente su desempeño y refrendar los reportes de evaluación. Los supervisores pueden brindar sesiones de coaching personalizadas según el desempeño. Agregue un documento o un enlace fácilmente. En este caso, MJ prefiere aprender con videos, así que su supervisora Alice añade un enlace a videos para que el aprendizaje resulte más personalizado. Reserve las sesiones de coaching o capacitación con facilidad según lo indican los insights y sin conflictos de agenda. La capacidad de programación y previsión integrada en Genesis Cloud CX mejora la productividad y garantiza la calidad y el cumplimiento. La capacidad de planificar la fuerza de trabajo con inteligencia artificial genera previsiones con un nivel de precisión superior de hasta dos años. Se incorporan más datos en tiempo real y se ejecutan distintos modelos de situaciones continuamente para mejorar la automatización, lo que hace que las predicciones y actualizaciones sean más exactas y no impacten en los resultados. Así, los responsables de la planificación de su empresa pueden crear programaciones de trabajo rápidamente y ajustarlas sin problemas cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, el departamento de marketing acaba de anunciar que la promoción de las hipotecas se extenderá una semana. Con solo un clic, Alice puede volver a hacer las previsiones rápidamente a partir del repunte de la demanda que genera la promoción. El acceso en tiempo real a las programaciones de los agentes en la nube sin importar dónde se encuentran agiliza mucho a los contact centers y eso les da a los empleados la flexibilidad y el control de sus programaciones y garantice el rendimiento del contact center a través del monitoreo en tiempo real en la nube. Monitoree las colas durante el día e indague las interacciones en vivo para evaluar el desempeño. Dentro de la vista que muestra el desempeño en las interacciones, los supervisores pueden rever y monitorear el desempeño histórico y en tiempo real de sus equipos con facilidad. Pueden dar seguimiento a los análisis de opiniones generales y particulares, así como sus calificaciones y realizar búsquedas por temas específicos. Genesis Cloud CX ayuda a los supervisores a no quedarse atrás con los enormes volúmenes de datos de interacción. Evalúe todas las interacciones necesarias para obtener los insights que le permitan identificar tendencias y mejorar el comportamiento de sus agentes en tiempo real. Alice puede indagar aún más en las interacciones recientes de MJ para mejorar la evaluación. A través de la transcripción automática, usted puede extraer el sentido y los insights de cada interacción y con ello mejorar los resultados. Con la capacidad de análisis de voz y texto basada en inteligencia artificial, es posible identificar las tendencias de comportamiento de los agentes y la progresión de las opiniones, seguir y etiquetar los temas importantes e identificar los que son comunes. Eso simplifica la tarea de los supervisores como Alice, quienes deben garantizar que los agentes cumplan con lo esperado, respondan con empatía y generen rapport con los clientes. La capacidad de análisis de voz y texto de Genesis Cloud CX simplifica la creación de experiencias más empáticas para los clientes y los empleados. Y las encuestas Voz del Empleado identifican sus opiniones y nivel de engagement. Con la nueva oferta de Genesis y Tribe basada en la noción de empatía, las organizaciones les ofrecen una breve pausa en su trabajo, fundamentada en una comprobada metodología de neurociencia que ha sido diseñada para reducir el estrés y ayudarlos a volver a trabajar renovados. Por ejemplo, G-Bank ha descubierto que hay empleados que están estresados y les ha ofrecido usar Thrive Reset. Esto mejora el bienestar de la gente, fomenta el engagement y reduce la rotación. Para mejor gestión del Contact Center, las empresas necesitan visibilidad plena de las operaciones diarias y deben encontrar oportunidades de optimizarlas. Genesis Cloud CX ayuda a personalizar los datos de la manera en la que la empresa prefiera consumirlos. Con casi 100 reportes, usted tiene diferentes opciones para satisfacer las diversas necesidades de visualización de los clientes. Las interacciones, el desempeño de la gente, los insights del Journey y más, se extraen en una sola vista personalizable para facilitar la presentación. Nuestro Analytics Workspace le permite crear y guardar vistas personalizadas y alternar entre distintas pestañas, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo. Si busca análisis más avanzados, puede utilizar nuestro análisis como servicio diseñado por Genesis. Ofrece un conjunto enriquecido de reportes preconfigurados e ingesta de datos automatizada para extraer los datos de Genesis Cloud CX. Eso posibilita la conexión directa a una herramienta de Business Intelligence de un tercero. Convierta una matriz de números en insights para la toma de decisiones que se decúan a sus necesidades específicas, eliminando de una vez por todas las planillas de cálculo. Asegure la visibilidad total para mejorar la experiencia del cliente e incrementar la retención. Por ejemplo, G-Bank acaba de recibir una alerta que indica un pico de tráfico desde nuestro canal de chat al de voz y que nos dirige directamente al dashboard correspondiente. Podemos ver allí que hay un aumento en la cantidad de clientes que van del chat al canal de voz. Nuestra solución Pointless de optimización del Contact Center en la nube permite mejorar su rendimiento, ya que encuentra fácilmente el motivo que se esconde detrás de los comportamientos y decisiones de los clientes. La inteligencia artificial de Genesis escanea cientos de millones de registros de clientes. Sus comportamientos y los resultados, más allá del Contact Center, e identifica las áreas con problemas o las oportunidades de optimización que tienen gran impacto en los resultados que los clientes desean. Los equipos de operaciones pueden indagar en los datos para descubrir la causa de los problemas. La inteligencia artificial de Pointless mide y monitorea cada experiencia para detectar los cambios de comportamiento en las interacciones con y sin asistencia de los agentes. En este caso, vemos que los clientes están teniendo problemas con la carga de archivos desde los dispositivos con Android. Gbank puede ahorrar tiempo mejorando los flujos con y sin asistencia de agentes que ya tiene diseñados para atender el pico de volumen en el canal de voz. Al automatizar la autenticación de los clientes dentro de la respuesta de voz interactiva IVR, Gbank ofrece la opción de engagement por chat. Continúa la autenticación a través de un SMS saliente y prioriza esa llamada desviada cuando se transfiere al chat en vivo. Así garantiza la contención en los canales digitales y la distribución óptima de las cargas de trabajo. Con este grado de optimización, los clientes reciben una resolución rápida y pueden escoger y controlar cómo desean ser atendidos. Esto mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia del contact center. Genesis Cloud CX ayuda a las organizaciones como Gbank a innovar en soluciones específicas para problemas complejos que garantizan la empatía a través de la automatización y la orquestación inteligente. Ayuda a los contact centers a mejorar sus KPI críticos mediante soluciones simples y listas para usar. Cuando se aplica nuestra capacidad de orquestación con inteligencia artificial a la arquitectura de CX componible de API abierta, se abren infinitas posibilidades de experiencias. Las experiencias intuitivas y centradas en las personas se ponen en el centro del ensamble. La combinación y la orquestación en tiempo real de las capacidades individuales de CX y experiencia del empleado desde cuatro piedras angulares. El producto, el portal, el ecosistema y el desarrollo. De ese modo, las empresas pueden anticipar el cambio y los vaivenes inesperados del mercado con mayor facilidad. El modelo todo en uno le permite maximizar sus inversiones. Genesis Cloud CX cuenta con la mayor cantidad y variedad de capacidades nativas y usted puede expandir su solución aprovechando nuestro portal que reúne a más de 450 socios, muchos de los cuales ofrecen pruebas gratuitas para que experimente las soluciones antes de comprarlas. O bien puede conectar los sistemas de CX que ya tiene, como Salesforce, para entregar los datos del cliente que son usados por los agentes y los modelos de gestión del Journey. Sabemos que los contact centers podrían necesitar ir más allá de lo que tienen. Por eso entregamos una plataforma de API abierta para que pueda buscar más en nuestras API y desarrollarlas y extenderlas para crear casos de uso específicos que se relacionen con su industria o sus clientes. El 80% de nuestros clientes usan en la actualidad nuestras API para crear experiencias diferentes. Y lo hemos hecho fácil, mediante diseños, plantillas y mucho más de nuestro centro de desarrolladores. Esto significa que puede crear un ecosistema completo de experiencias con herramientas intuitivas de poco código que les dan a los clientes y a los empleados más satisfacción e insights. Genesys Cloud CX es una plataforma de orquestación de experiencias que monitorea, evalúa y automatiza la experiencia del cliente y del empleado porque comprende qué sucede antes de que el cliente llegue al contact center, durante la interacción y mucho después de que se haya ido. Damos a las organizaciones las herramientas necesarias para reimaginar, automatizar e innovar con un sentido de familiaridad constante con clientes y empleados. Ayudamos a darle cerebro al negocio y corazón al cliente.